Amistoso con sabor a despedidas fue el empate del FC Barcelona ante el Manchester City en el Camp Nou, partido benéfico para recolectar fondos a favor de la ELA. Y digo partido con sabor a despedida porque 3 jugadores que están en la rampa de salida fueron los goleadores para el Barcelona en este partido, Aubameyang, Frenkie de Jong y Memphis Depay. El primero fue Aubameyang que ponía el gol del empate y lo celebraba con coraje al minuto 29. El Gabonés sabe que sus días están contados como jugador del Barcelona y hará su regreso a la Premier League para ser nuevo jugador del Chelsea. Las negociaciones están bastante avanzadas y el Barça tiene que vender al Gabonés para equilibrar sus cuentas y poder inscribir a Koundé. Además de su gol y de la manera en que lo celebró, Aubameyang salió al cambio y su reacción se notó como despedida. En el Camp Nou se sentía un ambiente de adiós a uno de sus goleadores. Posiblemente este habría sido el último gol de Aubameyang con la camiseta del Barcelona. Frenkie de Jong, jugador que el Barcelona también lo quiere vender pero que parece que se queda, también marcó en este partido. El neerlandés marcaba el 2-1 a favor del Barça y el tercero, pero este si está muy cerca de salir, fue Memphis Depay. De primera con un derechazo marcaba el tercer gol para el Barcelona. El neerlandés también puede tener los días contados, su salida está muy cerca y el Barça busca la fórmula definitiva para dejar libre esa plaza. Con tres goles de jugadores que están en la puerta de salida, el Barcelona empató a tres contra el Manchester City de Guardiola. Mare es de penal, empató en los minutos finales en un partido bastante entretenido y principalmente con una gran causa.